Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Kande Copelo y este es el nuevo video. Estaba aburrida, me hice una locación, ni idea cómo quedó, si les gustó, si no. Estoy haciendo el cambio de mi habitación, que van a ver pronto. Voy a poner acá si se escucha mejor. Sí, estuve inactiva, varios temas para hablar. Me fui de vacaciones porque necesitaba un respiro de las redes sociales y pensar un poco y descansar. Hace dos años no me tomaba ni unos días siquiera. Y bueno, me tomé una semanita y acá estoy renovada. Quiero volver a hacer muchas cosas. Me llegaron muchas cosas y sobre todo, finalmente ya me llegaron varias cosas a Argentina. El último video lo hice hace meses. ¿Se acuerdan que yo pedí Argentina? Y les dije que habían como 40 paquetes que faltaban llegar. Bueno, me llegaron alrededor de 20 paquetes, los cuales algunos abrí, que eran de mi cumpleaños, que ya fue y dejé como lo más divertido, que ni siquiera tuve el momento de abrirlo. Ya fui acumulando durante todos los meses y hasta el día de hoy me siguen llegando. Entonces, ¿qué les digo con esto? Sepan que si piden Argentina les puede tardar añares, literalmente un año en llegar bolueces. Ni que hubiera pedido una caja de ropa enorme, no. Pero bueno, vamos a abrir lo que tenemos, lo que llega, lo que no mando a Estados Unidos. Porque, nada, otra cosa que les quiero contar es que a Estados Unidos muchos me preguntaron cómo hacía para que me llegue la esposa más rápido, ¿verdad? Yo le mando a gente que viaja. Entonces le digo, bueno, te pago tantos kilos, tráeme las cosas. Así que nada, si tienen alguna persona que viaja, dale ese favorcito y van a tener las cosas mucho más rápido. Vamos a ver qué pasó por acá. Tengo que ir como 80 páginas atrás para ver mis cosas que había pedido. Y lo que voy a hacer, como en el otro video, es abrir el paquete y fijarme qué es lo que hay. Porque no tengo ni idea. Empiezo por este, que es enorme. Esperemos que estén varias cosas en este paquete. Qué intriga. Si es el peluche. Bueno, vamos a abrirlo porque no parece un erizo, parece una oveja, no sé. No es el mejor peluche que compré en mi vida. Qué buena calidad, bolú. Soy muy feliz. Es mejor de lo que pensé, ¿eh? Lo pedí el 25 de mayo de 2020. Chicos, casi un año les podría decir. Un montón. Decía que llegaba el 21 de septiembre. Llegó más o menos en junio. Y lo tuvieron lo que se les cantó en el correo. En fin, el peluche era caro, pero se veía muy bueno. Es igual a la foto, había uno que era rubio, pero como la eriza es de este color, lo pedí ese color. Y pedí el más grande. Nada, salía 28 dólares. Lo pedí en gris de 35 centímetros. Ustedes vieron que es enorme. Y el envío me salía carito, 12 dólares. Acá por un peluche de 3 mil pesos no conseguí esto. No lo conseguí. Fichate lo gordito y panzoncito que es. Bueno, ahora van a ser como 80 paquetitos diminutos que vamos a estar abriendo. A ver, ¿qué hay por acá? Posta, me voy a controlar a Fip un molde de resina. Bueno, tenemos este molde de anillos. Nada, van a ser los anillos de casamiento para mi novio. Este lo pedí en abril. No sé, lo pedí así. Ni siquiera me acuerdo, chicos, lo que pedí. Bueno, acá está. No era como el que pedí. O sea, el que me mostraba era el siguiente que tenía como 12 anillos más o menos. Así que nada que ver a la foto que te muestran. Pero bueno, salió 2 dólares, el envío 3. Voy con el siguiente. Ay, sí, más fundas. Amamos las fundas. Yo, ¿saben qué? Pedí 800 fundas y dije que faltaban un montón en el otro video. Este lo pedí un poco más después, en junio. Salía 4 dólares y el envío 5. Era una funda como de besitos. Y te digo que es de una calidad. O sea, todos brillitos se ve. Todos diamantes acá en el costado. Toda brillante la funda y con un nombre en dorado. Muy buena. Y acá te dejan la etiqueta. Ay, lo bueno es que parece esas duras que no salen más, pero es de silicona. Y es súper cómoda, ¿eh? Igualita la foto, no me pueden decir que no. Miren, hago la misma pose. El otro día vino el cartero y me trajo uno y me dijo, toma, del año pasado. No sé si tocar esto, ¿eh? Ah, ¿sabés qué es la vela? ¿Sabés qué es la vela de mi cumpleaños? No, no, pará. Mirá el frasco, todo aplastado y chino. No entendía nada. Dije, acá hay una bomba. No, es esta bomba. Es esta bomba. Que vos prendés y se hace una vela fugaz y 800 velas que no la voy a prender ahora. Simplemente la vamos a ver. ¡Wow! Bueno, es hermosa. La ponés una torta bien lavadita. Y nada, vos cuando prendés supuestamente el calor la hace abrir toda y acá tenés todas las velitas. Una fantasía. O sea, mis 21 para mis 40. Parece una funda, ¿no? Bueno, simple, simplona. Quería una marmolada para mi celular. Muy simple. Salía gratis el envío a 2 dólares. Pedí este diseño de mármol. Necesitas algo cómodo que te entre en algún lado para salir. Tenés un look demasiado. Esto. Esto está chusmeado, ¿ven? Acá yo lo abrí para chusmear que había. Lo que hay es simplemente un esmalte. No sé cómo llegó esto. Llegan cosas líquidas. A veces no, a veces sí. Salía 1,72 y el envío a 2 dólares. Y nada, lo que hace es, como ven en la foto, como mármol en las uñas. Lo debería probar. No sé si funciona. Ah, queda muy bueno. Te pones un poquito y se seca al instante. Entonces tenés que hacer como el mármol rápido. Voy con estos dos paquetitos por acá. Guau, guau, guau. Bueno, voy a volver a la resina, chicos. Es un molde de joysticks. Me puedo hacer collares, me puedo hacer aritos grandes. No sé. Acá está. ¿Ven? Así quedan los joysticks, quedan buenísimos. Me salió 4 dólares con 85. Le envío 5 dólares. Me llegó igual y espero poder usarlo. Llegaron dos moldes juntos. Bueno, uno que es tipo de Coca-Cola o de una bebida. Pero son re chiquitos. Pensé que iban a ser más grandes. Está bueno igual. Para un, no sé, para un slime. Es re chiquito. Y un corazón. Este más que nada un llavero ponele. Le pone brillitos, no sé qué. Y tiene una parte con agujero donde vos le podés poner aceite adentro. Entonces después queda agitado y se ven todos los brillitos. Este me salió gratis y le envío 4 dólares. Vamos a seguir viendo paquetes chiquitos. Esto me sirve para slime, para uñas, para make-up. No, para make-up no sé si... Miren, es una cajita con todos pigmentos metalizados. Que dan buenísimos para las uñas. Vos te pones un poquito en una uña con un poco de base coat. Que te queda como una base pegajosa. Te pones un poquito de esto y te queda toda la uña metalizada. Este me salió... Bueno, después les digo, pero no debes pasar de los 5 dólares. Seguramente funcionan porque ya está como todo. Te manchas un poquito. Bueno, acá lo que les voy a contar es algo muy polémico. Yo pedí algo. No sé qué pedí porque chicos saben que pido muchas cosas y los códigos de cimiento son muy parecidos. Como para que yo me fije uno por uno y vea cuál es SP61187. ¿Qué me llegó? Semillas. ¿Qué pasa? Yo chusmeo un poco las cosas antes de... Algunas cosas. Cuando estoy aburrida me fijo a ver qué me había llegado. Cuando vi esto dije, ¿qué? Es más, mi papá se asustó porque había leído en Facebook y en realidad no sé qué son estas semillas. Obviamente no las abrimos. A ver, no creo que sea nada peligroso porque debe ser que el chino quien lo manda es como que vende algo y te termina enviando semillas que es obviamente muy barato. Y gana mucha plata porque yo hasta que sepa qué producto era, es la primera vez que me pasa en Wish que recibo semillas. No tengo nada más para decir. Vamos con lo siguiente por acá. Me asusté, dije otra vez semillas. Ay, qué hermoso. Bueno, vamos a tener muchas cosas nuevas en la tienda. Ahora tengo que sacar fotos de la nueva ropa y seguramente se viene joyería entonces. Me llegaron un montón de dijes. Le podés poner algo con resina adentro. Entonces te queda un collar súper lindo. Miren lo que es este. Y son re brillantes, re lindos. Un color hermoso. Acá tenemos como un trébol. Miren este de Lunita o de Hello Kitty, no sé. Pero son como muy al azar. Por ejemplo, Saturno no me llegó. Eran muy baratos. Me salió 4 dólares y le envío 4 y vienen 50 acá adentro. Bueno, paquetito por acá. Me huele a dos fundas porque está como pesado. Bueno, la funda que pedí es una paleta de maquillaje supuestamente. Me salió carita 6 dólares y se le envió 5, pero imita la paleta de Naked. Bueno, lo que estoy viendo estoy un poco desilusionada porque no sé si es una paleta de maquillaje, sino que simplemente la imitaba. No, pero es muy gruesa y pesada al celu, pero miren, quiero que observen que adentro están todas las sombras y un pincelcito de maquillaje. Claramente es mi funda favorita y me la voy a poner ahora. Pero queda muy fancy, muy para mí que si hago make-up. Bueno, claramente no dice Naked acá, dice Make-up. Fue una buena compra, sí. Ahí ya me quedan re pocos, les juro que es feo porque es como en Navidad cuando terminas de abrir los regalos y te digas como, quiero más. Uuuu, tenemos glitter, tenemos glitter. Vinieron dos productos que había pedido. Este glitter que eran como burbujitas, que era muy barato, 74 centavos, el envío 2. Y lo pedí en celeste y en violeta. Acá verán, es más que nada para uñas, también slime. Son como unas imitaciones de burbujas. Y vienen dos, pensé que venía uno solo. Y lo último son como unas partículas de glitter, que también para uñas queda súper bien. Bueno, os puedo leer el precio porque tampoco lo encontré. Me encanta porque los dos son como iridescentes y van para uñas, slime, lo que vos quieras. Para mí, más duradero para uñas. Quedan tres paquetitos, vamos a ir por este. Tenemos moldes de Lego para cuando hacía resina, pero bueno, vamos a volver con los moldes. 2 dólares con 82, se le envío 3 y son iguales a la foto. Ya quiero hacer todo con esto. Y te quedan aritos de Lego. Vamos con el anteúltimo paquete, que esto es una funda. Y espero que no sea la LHL porque no quiero que me llegue. La mirror, la espejo. No sé la funcionalidad. Salió un dólar y el envío 3. Y lo que yo vi es que es como una funda. Necesitas hacerte un arreglo en la cara o algo y tenés un espejo. Un espejo porque me veo toda distorsionada. El tema es eso, no sé cuánto funciona porque vos te vas a comer una hamburguesa, la llena de grasa y lo que ves es grasa. Miren, para que vean, el espejo apapa. Bueno, no está tan mal, pero ves que ahí se distorsiona. Ay no, no saben cómo me veo. Por ahí les voy a mostrar la foto porque es como... Es raro, es raro el espejo. Ay chicos, no sé dónde meto tantos fundos. ¿Por qué soy tan adicta a las fundas? Esto, esta caja, aunque no lo crean si es lo que poseen acá en la descripción, una funda. Pero no es cualquier funda y es el último producto. Así que disfrútenlo. Y esto también está revisado por AFIP. Así viene la funda Game Boy. Que me tentaba muchísimo y siempre la quise tener. Es como si podés jugar Mario Bros, no tenés batería, te jugás un Mario Bros atrás. Y nada, te viene para cargarlo. 16 dólares, nada mal. Y el envío 9. Y la pedí en rosa. Te viene con una notita de thank you. Es el mejor pedido de Wish, el mejor unboxing. Bueno, te viene todo re empaquetadito para que no se rompa. Acá te viene otra caja y miren lo que es. Poneme la de make up o la de jueguitos. Ay no, estoy muy emocionada. Bueno, ahí te viene el para cargar, un cablecito. Y espero que tenga batería porque la quiero probar. Vamos a hacer el último cambio de funda. Entonces nada, si funciona vamos a sacarle el plastiquito para que se vea bien. Vamos a poner el on a ver si tiene batería. English o japonés, no English. Mirá, mirá bolú. Tiene 12 juegos para jugar. Super Mario Bros, por supuesto. Ay, es muy bueno. No puedo estar tan feliz. Onda es la mejor compra que hice en mi vida. Los botones, épicos. Mirá, bueno, esto no sé ni lo que estoy haciendo. Creo que perdí, pero... No, 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 chicos. Listo, la apagué. Épico, épico, épico. Creo que fue las mejores compras que hice por este final. No sé si ya existía para este iPhone en particular. Por todo lo que hay que hacer. Por el agujero que piden en las cámaras. Y funciona muy bien. Y es rosa. Y la amo. Espero que les haya gustado este lo que piden sus recibí nuevo de productos que me tienen que llevar hace un año. Pero no pasa nada. Porque yo ya estoy pidiendo a otro país. Y mientras tanto me llegará en su momento lo que pido por diversión para Argentina. No se olviden de darle like, de suscribirse. Decirme por favor qué productos quieren que pida en Wish o en alguna otra aplicación. O qué quieren que haga en mi canal que no haya hecho. Y díganme si les divirtió. Cuál fue su producto favorito. Tanto en fundas como en moldes, como en accesorios o cosas raras que me llegaron. Seguidme en mis redes sociales que se las dejo por acá abajo. Y no se olviden de que los amo un montón. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.